Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy revisaremos la calibración del medidor de ión selectivo HI931100. Este medidor se complementa con el electrodo de ión selectivo FC300B y la sonda de temperatura. Antes de empezar la calibración o la medición de cualquier muestra, debemos acondicionar nuestro electrodo de ión selectivo FC300B. Primero debemos colocar el electrodo en solución HI4016-46 durante un minuto. Esta solución es de acondicionamiento. Seguido de esto, debemos colocar el electrodo en la solución de almacenamiento HI4016-45 para la hidratación del electrodo durante una hora. También es importante mencionar que se debe agregar solución ISA, HI4016-00, tanto a los estándares de calibración como a la muestra. Esta debe agregarse en solución 1 a 10, es decir, por cada 100 ml de muestra se deben colocar 10 ml de solución ISA. Para empezar, vamos a encender el equipo presionando la tecla de encendido y apagado. En la pantalla vamos a poder ver el nivel de batería que tienen nuestras pilas. En el primer nivel, la concentración en gramos por litro, seguido de la temperatura en grados Celsius y las opciones que nos indican las teclas de calibración y de ajustes. Vamos a presionar la tecla CAL y el medidor nos indica que está esperando una solución estándar de 3 gramos por litro. Para realizar la calibración vamos a utilizar el estándar de 3 gramos por litro que es el HI7083 y también vamos a utilizar el otro estándar de calibración que es el HI7085 que es de 0.3 gramos por litro. Vamos a retirar el tapón del orificio de relleno del electrodo y también el capuchón. Enjuagamos el electrodo con agua destilada o desionizada. Vamos a asegurarnos que la unión de referencia del electrodo se sumerja completamente en la solución estándar de 3 gramos por litro y también en la solución de 0.3 gramos por litro de cloruro de sodio. Colocamos el electrodo en la solución estándar de 3 gramos por litro y esperamos a que en la pantalla el medidor nos indique que confirmemos la lectura. También vamos a sumergir la sonda de temperatura para que las mediciones se compensen. Cuando la lectura se ha estabilizado, el medidor nos indica que confirmemos la lectura. Presionamos la tecla CFM y en este momento el medidor nos está pidiendo una solución de 30 gramos por litro de cloruro de sodio. Sin embargo, el día de hoy vamos a utilizar otro estándar que es de 0.3 gramos por litro. Para esto vamos a presionar la tecla Z y en la pantalla vamos a ver que el medidor nos está pidiendo el estándar de 0.3 gramos por litro. Vamos a enjuagar las dos ondas y ahora vamos a colocar el electrodo y la sonda de temperatura en la solución de 0.3 gramos por litro de cloruro de sodio. Igualmente, esperamos a que la lectura se estabilice y que el medidor nos indique que debemos confirmar. Una vez que la lectura se ha estabilizado, el medidor nos indica que debemos presionar la tecla CFM. Presionamos la tecla y el medidor sale automáticamente a la pantalla de medición. Y así de fácil se calibra este medidor de ión selectivo HI931100. Si requieren más información sobre este medidor o cualquier otro medidor de ión selectivo de HANA, los invitamos a que visiten nuestra página web y nuestras redes sociales.